Mala definición de procesos o poco entendimiento de procesos de desarrollo de SOC. Y en la parte anterior hemos revisado con bastante detenimiento varias propuestas que durante esos 50 años han surgido. Desde el modelo de cascada, modelo de espiral, de Barry Boehm, el modelo iterativo e incremental más popularizado por el Rational Unified Process. Y también mencionamos las propuestas de métodos ágiles, sobre todo el procesito de Scrum que está muy popular actualmente. Me faltaba una lámina para este tema de lo que hemos avanzado en el desarrollo de procesos, que fue justamente la lámina que ilustra el cambio de enfoque en la forma en que se define y entiende el proceso de desarrollo del software a partir del manifiesto por el desarrollo ágil de software que en el año 2001 publicó un grupo de gente más expertos en la práctica y generaron como una reflexión en este manifiesto sobre qué habría que cambiar los procesos de desarrollo. Y saqué esta lámina en la cual aparecen lo que ellos llamaron valores que quieren promover en el desarrollo de software a partir de la publicación de este manifiesto. Y el primer punto fue que individuos e interacciones hay que valorar más sobre procesos y herramientas. Efectivamente en los años 90 y con sobre todo con Rational Unified Process y propuestas de CMMI y CMM, la gente tomó los procesos como algo obligatorio. Y la gente estaba como un poquito, se sentía aprisionada en las definiciones de estos procesos. Entonces los agilistas dijeron que bueno, los procesos son importantes para organizar el trabajo de individuos y equipos, pero los que llevan a cabo estos procesos, pero los que llevan a cabo estos procesos son de esas personas. Entonces hay que valorar un poquito más la interacción entre ellas. Por otro lado, llamar a cabo los procesos de los 90 a veces exageraban y por un tiempo bastante considerable se dedicaban, los grupos de desarrollo se dedicaban a generar documentos, especificar requerimientos, o sea, especificar arquitecturas y el desarrollo de software mismo. Cuando ya se hacía y se presentaba al cliente, ya era como que el cliente estaba medio desesperado y entonces no veía el valor o no necesariamente le entregaban algo de valor, o ya tenía otra idea de lo que necesitaba. Entonces pusieron que el software funcionando hay que entregarlo de manera como que es más importante que el cliente vea software funcionando que una documentación demasiado extensa y poco entendible para los clientes. Esto también estaba relacionado con que el cliente tenía que involucrarse mucho más en los proyectos de desarrollo. Porque realmente los desarrolladores necesitan satisfacer necesidades del cliente y por eso la colaboración con el cliente debería ser más importante que las limitaciones o las cosas que se negociaron en un momento dado en el contrato. Y como el cliente a lo largo del proyecto se le cambia el contexto, cambia de negocio, se cambian las reglas, se cambian las leyes, entonces el cliente sí va, tiene todo el derecho de solicitar cambios al sistema, al proyecto. Entonces también llamaron la atención de que hay que estar preparados y hay que aceptar los cambios y ni modo, hay que replanificar cosas y no ser tan rígidos con respecto al plano original, a lo mejor de un proyecto. Entonces, estas fueron como las ideas principales, las innovaciones, por decir algo, y no tanto innovaciones, sino poner más énfasis en esos cuatro puntos que aparecen del lado izquierdo. Pero casi nadie, cuando lee esos valores, casi nadie se fija en las letras chiquitas que aparecen abajo de estos valores. Y que estas dicen, esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. Es decir, que los de la izquierda que marqué en rojo, tienen para ellos mayor valor, pero nunca dijeron que los verdes que aparecen del lado derecho no tienen valor. Y en los últimos 20 años, desde que se publicó este manifiesto, yo he observado que en muchas organizaciones, muchos proyectos, los agilistas fundamentalistas, por no leer esas letras chiquitas, tratan de hacerse de procesos, de herramientas no, porque las herramientas les ayudan a todos, pero de los procesos definidos, de casi no hacen ninguna documentación, y tratan de hacer los contratos lo más flexibles para que no necesariamente sean buenos luego para el propio equipo. Y ni hablar de hacer los planes más integrales. Entonces, lo que he visto es que a veces luego la gente se desespera y dice que el gobierno no ha despertado beneficios esperados durante estos últimos 20 años, creo que se debe a que realmente las implementaciones de diferentes métodos ágiles no integran los dos mundos, el mundo rojo con el mundo verde, y según el contexto de proyecto y según necesidades del cliente y posibilidades contractuales, no adecúan y combinan de manera adecuada los dos mundos. Y hasta esta semana tuve que tuitear, ya no me acuerdo en qué momento, de que otra vez voy a recordar que los modelos estándares y manifiestos no tienen la culpa, que la culpa de que las cosas no salen bien es como la gente los interpreta en la práctica. Bueno, entonces, esta es mi reflexión sobre el papel de manifiesto ágil en la parte de apreciación y el uso de procesos de desarrollo de software. y por eso que los mismos ágil permiten incorporar diferentes prácticas, diferentes técnicas que realmente han mejorado, si están bien implementadas, han facilitado y han mejorado sobre todo la calidad de la vida de los propios desarrolladores de software. Ahora me gustaría, si alguien quiere comentar, tiene experiencia con desarrollo ágil, si quiere compartir con nosotros algún comentario o alguna reflexión, los invito a que se anuncien en el chat y Yvette les va a dar el micrófono. ¿Hay alguien que quiere comentar? Adelante. ¿Hay alguien o no? O continuos. Francisco, ¿no les quiere participar? Adelante. Adelante, Francisco. ¿Tienes micrófono y puedes hablar, Francisco? Creo que no tiene micrófono porque no me da la opción de poder abrirle su micrófono. Bueno, veo que estás comentando algo de gestión de riesgos. Bueno, gestión de riesgos puede ser precisamente este mediador en la implementación de los procesos que permite, según riesgos que tenemos en el proyecto, permite dar mayor facilidad a la versión de la izquierda o de la derecha y que hay que combinarlas evaluando los riesgos. Estoy de acuerdo. Bueno, si no puedes tomar la palabra, entonces vamos a continuar con la revisión de otros problemas que se mencionaron en el 1968 en la reunión que estamos revisando sus memorias. Y segundo problema mencionado fue el problema de la calidad, como se pueden imaginar. Como les comentaba, pongo en cursivas las citas traducidas al español del propio reporte y con respecto a la calidad, los asistentes decían que los problemas de lograr una fiabilidad es suficiente en los sistemas de datos, bueno, aquí mencionan la palabra datos, pero en sistemas de software que cada vez son más integrados en las actividades centrales de la sociedad moderna. Imagínense, en el año 68 todavía los sistemas de software fueron relativamente muy escasos y resolvían algunos problemas específicos, pero ya estaban preocupándose de que estos sistemas cada vez más se integran a la vida humana y entonces que la gente necesita confiar en ellos y que esa confianza ya en esta época no era plena, por supuesto. Y otra cita es particularmente alarmante son las fallas aparentemente inevitables de un software, me gusta eso, aparentemente inevitables, lo que puede llevar a una cuestión de vida o muerte. Bueno, ahora tenemos muchísimos ejemplos de problemas de vida o muerte a raíz de fallas de sistemas de software, pero ya en 68 ya estaban también por eso. ¿Qué hemos inventado, qué hemos hecho durante estos más de 100 años para mejorar la calidad, la fiabilidad en los sistemas de software? Aquí les escogí nada más unos cuantos ejemplos, pero realmente no tenemos mucho más. Del lado derecho abajo aparece otra propuesta de modelo de proceso de desarrollo de software que nació, creo, no pude encontrar la fecha exacta ni en Wikipedia, pero yo me acuerdo que surgió en Alemania a finales de los años 80 o en los 80 y se conoce como modelo B. La B chica es por las B de las palabras verificación y validación. Para mejorar la calidad en las actividades de proceso de desarrollo de software, se identificó que hay que incorporar las actividades que hay en la etapa en que estamos en el proceso de desarrollo de software, el software genera cosas bien hechas. Esta es la verificación, bien hechas con respecto a lo que se espera que debe de hacer el software. Y la validación es también validar de que lo que estamos construyendo o documentando corresponde a lo que el cliente o usuario final realmente necesita. Entonces, esos dos conceptos de verificación para asegurar que lo que estamos haciendo, estamos haciendo bien de punto de vista técnico y además validar que lo estamos haciendo adecuadamente para las necesidades del cliente, Fueron los dos conceptos que de alguna manera se adaptaron para mejorar la calidad de lo que se produce. Entonces, el modelo B, como pueden ver, si lo leemos de la izquierda hacia abajo y luego hacia arriba, son unas fases clásicas de proceso de desarrollo de software y la única diferencia aquí es que hay una correspondencia entre algunas actividades que la especificación de requerimientos que se hace al inicio tiene que ser validada por el cliente en las pruebas de aceptación de lo que estamos, sea prueba de aceptación de una iteración de un sprint o sea prueba de aceptación del proyecto completo. Por eso, la sugerencia de cómo lograr que lo que se va a validar en pruebas de aceptación corresponde a lo que se especificó como requerimientos, se proponía que junto con la especificación de una vez se planifique cómo se va a aprobar a la hora de la aceptación. Y así, de manera correspondiente, cuando ya se hace la especificación funcional más específica del sistema, se debe de planificar cómo se va a probar la integración de diferentes elementos del sistema. Y así hasta abajo, hasta la idea de cuando uno codifica lo que, cuando ya tiene diseño detallado, a la vez está preparando pruebas unitarias. Pues ahorita toda la idea de test-driven development, que alguien me preguntaba en una de las sesiones anteriores, de si esto es un modelo diferente de los modelos que hemos mencionado, realmente test-driven development tiene ideas, tiene como prácticas y técnicas que permiten precisamente hacer las pruebas, codificar las pruebas antes de que se codifique la funcionalidad que se va a aprobar. Entonces, este modelo, estas prácticas de verificaciones y validaciones, en verificaciones también hay prácticas tipo revisiones entre colegas o peer reviews, o revisiones de uno mismo del código que ahorita nuevamente están reviviendo, que digamos en los desarrollos de software con integración continua de código, para que antes de que integremos nueva parte de código, nuestros colegas revisen lo que nosotros queremos integrar y nos den visto bueno. Esas son precisamente las técnicas donde, de verificación con cabezas humanas y otras verificaciones y validaciones, se hacen como pruebas tipo test. Entonces, estas ideas que acabo de resumirlas de verificaciones y validaciones y su incorporación en el proceso de desarrollo de software, fueron y siguen siendo una propuesta muy importante para tema de cómo aseguramos la calidad de software que estamos desarrollando. Bueno, una cosa más que ahorita me acordé es la propuesta de Extreme Programming, que también alguno de mis colegas tuiteros revivió esta semana. En Extreme Programming, una de las propuestas es hacer la codificación, desarrollo de código en parejas, Peer Programming se llamaba esto y bueno, sigue llamándose programación en pares. ¿Y por qué programación en pares está relacionada con el tema de calidad? Porque la idea es que mientras uno codifica, otro observa qué es lo que está haciendo para dar sugerencias y verificar en línea, que digamos, con otra cabeza humana, la calidad de lo que codifica otra persona. Y de esta manera hubo muchos experimentos académicos al principio de los años 2000, precisamente, que demostraban que realmente, a pesar de que son dos personas involucradas en desarrollo del mismo código, entonces podría decirse, pensarse que es más caro, porque hay que pagar a dos personas por hacer el mismo cacho del código. Sin embargo, los mismos experimentos demostraban que la calidad de este código es mucho mejor, entonces se ahorra en corrección de defectos y otra ventaja de Peer Programming es que ya no es que una sola persona es la que sabe qué es lo que, cómo organizó y cómo codificó, sino que está en dos cabezas, entonces si una persona que sabía cómo está el código se va de la empresa, pues el conocimiento se queda en otra cabeza. Entonces, encontraron varias ventajas de esta técnica de programación en parejas. A veces, bueno, ahorita no es tan popular, pero pues todavía si lo encuentran en alguna organización, puede ser, bueno, se trata de fomentar la calidad de codificación sobre todo. Los otros dos elementos que aparecen en esta pantalla están también relacionados con el fomento a la calidad de software. Abajo, aseguramiento de la calidad. Aseguramiento de calidad surgió también como varios de métodos ágiles, Lean, surgieron en Japón en la época para la manufactura, sobre todo de los coches, y se trataba de tener como que la revisión por personas de lo que hacían otras personas. Lo malo de aseguramiento de calidad en la práctica sucedió cuando las empresas empezaron a contratar gente que nada más se dedicaba a aseguramiento de calidad, lo que significaba que se volvía policía interno de una organización que revisaba los proyectos y se daba cuenta quién hace bien las cosas y quién no hace bien las cosas. Entonces, nadie, a nadie nos gusta que nos hiciera nuestro trabajo sin este afán, sin este afán que les comenté de Peer Programming, que es apoyarse mutuamente. Y aquí, una persona externa al equipo que viene a revisar cómo están trabajando no está bien vista, no estaba bien vista. Entonces, bueno, implementar aseguramiento de calidad bien en el proceso de desarrollo de software, yo creo que sigue siendo un reto. Y del lado izquierdo arriba, les menciono un estándar internacional ISO, que es una serie de estándares de 25.000, que en los últimos 10, 15 años tratan de precisamente poner en forma de estándares todo lo que sabemos sobre cómo podemos asegurar la calidad de productos de software. Y una cosa muy importante que acordaron, que se acordó a nivel internacional, es precisamente definir cuáles son los atributos de calidad de un producto de software. Desde siempre, pues desde 68 se hablaba de fiabilidad como un atributo de calidad. Si el sistema es fiable, entonces yo confío en él y entonces para mí tiene buena calidad. Este modelo 25.010, en las columnas tienen definidas diferentes características de producto de software, desde adecuación funcional, que quiere decir que el primer atributo de calidad es que el sistema hace lo que debe de hacer, es funcional para el usuario. Y luego ya vienen otros atributos que se conocen más como requerimientos no funcionales. Y cada uno de estos atributos en este modelo tiene definidas subcaracterísticas y definidas qué significan cada una de las subcaracterísticas. Entonces, de alguna manera, este estándar y sobre todo el modelo de calidad de producto, pueden usar como un marco para ir identificando diferentes elementos de calidad de software. Y además, tiene dos vistas. La vista interna, de calidad interna, de punto de vista de los desarrolladores y calidad externa, cómo perciben la calidad de sistemas de software sus usuarios. Entonces, bueno, este es un... ...estándar que la van a conocer y utilizar como referencia. Bueno, no sé si hay alguien que quisiera comentar algo con respecto a lo que hemos hecho o avanzado en el tema de calidad de productos de software. Bueno, si no se animan, entonces vamos al tercer problema que se mencionaba relacionado, por supuesto, con el costo de desarrollo de software. En los años 60, les recuerdo que la conferencia se realizó en 68, en esta época, las pocas compañías que construían computadoras, ...con ejemplo, estudiando el hardware y el sistema operativo específico para cada nuevo modelo de la máquina que construían. Entonces, en esa reunión compartieron la información que, por ejemplo, el sistema operativo para IBM 360, que fue una de las máquinas ya comerciales bastante popular, bueno, de cierta popularidad, ...se quejaban que el desarrollo de software del sistema operativo costaba 50 millones de dólares al año y que fue una inversión de 5.000 años hombre. Entonces, imagínense cuánta gente ha trabajado para desarrollar el sistema operativo y cuánto costaba para cada nuevo modelo de la máquina. Y se sorprendían los asistentes que los costos de desarrollo del software son iguales a los costos del desarrollo de hardware, ...porque como ven, todo el mundo ve, puede tocar, etcétera, y el software como es intangible, pues, ¿cómo es posible que el software cueste tanto como cuesta el hardware? Entonces, esas quejas todavía organizaron, fue tan importante este tema del costo y los precios del software, ...porque el software como se hacía específico, sobre todo el sistema operativo para cada máquina, ...entonces realmente el software no se sabía si hay que cobrarlo aparte o en ese momento venía como costo del paquete de la máquina y se pensaba más sobre el costo de máquina como hardware. ...entonces hicieron toda una sesión para discutir el tema de cómo evaluar o cómo estimar el costo del software. Y en esta discusión salió que la gente se dio cuenta que realmente el software hay que fijar su precio por separado del hardware, ...entonces esa fue una situación, así como ahorita nos parece absurda, aunque no tanto, pero esta discusión fue interesante. ¿Qué hemos logrado durante esos 50 años para calcular, estimar el costo del sistema de software? La verdad, la situación es bastante compleja, porque el software por ser intangible, conocemos nada más como seres humanos y hacemos sus representaciones. ...el primer acercamiento de medir el tamaño del software que se está produciendo o que se va a producir fue la idea de calcular las líneas de código. ...pues porque no había de otra. El código es nada más una representación intermedia del software, no es el software que mueve luego la computadora. ...entonces ni las líneas de código ni las kilomegabats binarios son realmente una forma adecuada de medir la complejidad y, por lo tanto, el tamaño del software. ...en los años 80, en Estados Unidos hubo una propuesta de medir, creo que surgió también del grupo de IBM, de medir tamaño del software en términos de puntos de función. ...definieron ciertas operaciones que cualquier sistema de software que tiene que resguardar los datos y luego recoger estos datos y entregar al usuario. ...hicieron una propuesta de cómo calcular estos puntos de función. ...el chiste es que este cálculo era factible hacer cuando el software ya estaba hecho. El código de programa ya estaba hecho, ya se podía ejecutar y entonces se podían hacer esos cálculos. ...pero por mucho tiempo la medición del tamaño del software en términos de puntos de función fue muy importante a tal grado que finalmente a través de los estándares ...se promovió a desarrollar un estándar ISO que se conoce como COSMIC, que es una versión mejorada y simplificada de cómo se calculaba el tamaño con puntos de función. ...y ahorita este estándar ISO IEC 1443 que define el tamaño del software en términos de puntos COSMIC... ...de manera independiente del lenguaje de programación en el cual programamos. ...sin embargo, hay que tener cierta definición de los requerimientos tan detallada para que este método se pueda aplicar. Entonces, tampoco sirve mucho para estimar el tamaño del software cuando tenemos muy poca información sobre los requerimientos. ...pero de todos modos es lo que hemos avanzado, más hemos avanzado con respecto a la medición del tamaño del software y sin medir tamaño del software es difícil estimar los costos de la producción del software ...y por lo tanto atingar en los que estamos en la reunión de ISO. Lo que sí ya definitivamente sabemos es que el hardware y el software se crecen aparte y se cobran aparte. Hay ciertas capas de software como sistemas operativos, por algunos teóricamente no pagamos, por otros sí, pero las aplicaciones por lo general cuestan, aunque aquí también algunos nos venden la idea que los tenemos gratis, pero luego lo cobran con nuestros datos, con nuestra información. Entonces, bueno, eso de que algo sea gratis es realmente una ilusión. Bueno, otra vez les pregunto si alguien quiere comentar algo con respecto al tema de los costos de software y las estimaciones de tamaño y en general estimaciones de costos de proyectos. Yvette, ¿puedes ayudar a ver si hay alguien que quiere comentar algo? Sí, claro. Sol Esclada tiene una pregunta. A ver, Sol. Me da mucho gusto. Adelante, Sol. Tienes audio. Gracias. Gracias. Doctora, buenas noches. Pues, más bien como una duda. Ahora que nos estamos moviendo, y usted lo platicaba al inicio de la charla, a la parte de agilidad, y estamos viendo que las historias de usuario, que medir estas historias en puntos nos da otro factor de dimensionar, en términos de complejidad, el software o los requerimientos, ¿en algún momento han hablado de poder cambiar estos modelos de métricas, de líneas de código y demás, como cósmico o algo? ¿Han hablado en algún lugar, o sabes si han hablado en algún lugar, esto ahora de movernos tal vez a los puntos de historia de usuario? Bueno, los puntos de historia, más bien las historias de usuario y los casos de uso, bueno, para, regreso, para medir el tamaño de software en términos de puntos cosmic, se necesita tener especificación de requerimientos de alguna manera. Y pueden ser o historias de usuario o, por ejemplo, casos de uso. Si uno ya tiene especificación de requerimientos en cualquiera de estas técnicas, ya puede, capacitándose y entendiendo bien el estándar de puntos cosmic, ya puede calcular los puntos cosmic a partir de una historia de usuario o a partir de un caso de uso bien especificado, ¿sí? El chiste es que los de casos de uso definieron su forma de calcular puntos por casos de uso y los de historias de usuario definieron sus puntos de historia de usuario y cosmic es una generalización de estas formas de calcular que si se conoce, se entienda, podría volverse un estándar que midiera el tamaño de requerimientos funcionales, porque cosmic sirve solamente de medir el tamaño de funcionalidades de un sistema. Toda la parte de requerimientos no funcionales, pues con cosmic no se puede medir, que digamos, o agregar una medición, pero para medir la funcionalidad del sistema, cosmic se puede aplicar a historias de usuario y a casos de uso, por ejemplo, ¿sí? Entonces es cuestión de que la gente que usa puntos por historias de usuario que no son estandarizados, se quiera ajustar a, bueno, aprender a recalcularlos con las mismas historias de usuario utilizando sugerencias de cosmic. Ya. Sí, es decir, no se pelean, simplemente cosmic lo hicieron para dar una forma de cálculo de estos puntos de tamaño funcional que es aplicable a cualquier especificación de requerimientos, método de especificación de requerimientos funcionales. Sí, de acuerdo, doctora. Y creo que ahí más bien radica el desconocimiento de que una cosa es el dimensionamiento, la complejidad de estos requerimientos, y otra cosa es cómo puedo medir el software, o sea, ya como un producto a desarrollar. Sí, y sobre todo lo que realmente cuesta más son las funciones, desarrollar las funcionalidades. Otras cosas no funcionales también cuestan, pero bueno, este es el costo que digamos mayor, por eso sería conveniente que se usara la misma forma de calcular este tamaño funcional. Y bueno, y la última cosa que les quería agregar es que en México, desde hace creo que dos o tres años, ya cosmic se tradujo y se volvió norma mexicana. Entonces, hasta el gobierno en México, para sus compras de desarrollos de software, tiene que medir el tamaño de software que le van entregando en términos de puntos cósmicos. Ya, ok. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Gracias a ti, Sol, por acompañarme. Gracias. Bueno, voy a echar el ojo. Tenemos cinco minutos, entonces voy a problemas de gestión, porque estos problemas persisten, persisten y persisten, pero ¿qué es lo que se quejaban en 68? Hablaban de las dificultades de cumplir fechas y especificaciones en grandes proyectos de software. Yo agregué que dificultades en cumplir porque estimar no se sabía cómo estimar y con estimaciones seguimos teniendo problemas hasta el día de hoy. Y se quejaban, y esta cita es bastante chistosa, la gerencia de programación continuará mereciendo su mala reputación actual por la falta de efectividad en cuanto a costos y cronogramas. Entonces, se quejaban amargamente que lo que prometen programadores que va a costar y para cuándo van a desarrollar software no se cumplía. Y bueno, realmente ya sabemos por todos esos, una de las cosas es que no sabemos estimar el tamaño. Bueno, ¿y qué más se quejaban? Uno de los, y otro problema que persiste, que es central para el proceso de producción del software, es identificar la naturaleza del progreso. Saber qué tanto hemos progresado y encontrar alguna forma de medirlo. Entonces, bueno, hasta el día de hoy, saber qué tanto hemos avanzado en el desarrollo de software. Si no tenemos precisamente una forma universal de medir el tamaño de lo que hemos ya implementado, pues seguimos con los mismos problemas. Entonces, ¿qué es lo que durante esos 50 años en que los proyectos de desarrollo de software se han apoyado? Principalmente y la mayor aportación fue de prestada de Project Management Institute, que con sus PMVox guía de las experiencias exitosas de proyectos complejos de diversas índoles, no solamente de proyectos de desarrollo de software. Y bueno, como los proyectos ágiles, por más que sea corta el tiempo de un sprint, y entonces es menos gente, menos requerimientos que se atacan en un sprint, pero de todos modos es difícil de estimar qué es lo que podemos lograr y qué es lo que no podemos lograr. Entonces, bueno, aquí les menciono dos ejemplos de las guías que PMVox, guías para desarrollos más tradicionales o guías para desarrollos ágiles, creo que es lo que más hemos logrado en ese tiempo. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces lo que sigue voy a dejar para la cuarta y espero la última parte de estas pláticas sobre la historia. Y solamente les quiero invitar para que si alguien quiere comentar algo sobre el tema de administración de proyectos, algún tema, alguna parte que ya no he explorado más, no he mencionado más cosas sobre este tema, si alguien quisiera agregar algún comentario o alguna pregunta sobre el tema de administración de proyectos, de esa obra. ¿Hay alguien o ya este tema de administración de proyectos no es tan atractivo? Entonces, ya lo dejamos en paz, ¿sí? Y Bet, ¿no hay nadie que quiera comentar? ¿No hay nadie que escriba o que alce la mano? Bueno, si no, si ya están satisfechos, Entonces, suspendo esa tercera parte en este tema, ya no lo vuelvo a tocar. Y entonces les prometo que la próxima semana, el martes, ya terminaré esta introducción, o casi, voy a ver si lo logro en una sola sesión. Y desde la vez pasada, algunos en el chat quisieron hablar un poquito más sobre Microsoft, sobre Competisoft, sobre Qualive, sobre proyectos en los que tuve oportunidad de participar, sobre todo la solicitud de Mara de contar chismes de todo lo que vivimos detrás de estos proyectos. Entonces, con mucho gusto, si va a haber interesados, entonces voy a continuar con estas clases, terminando primero el repaso de los 50 años de la ingeniería de software. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Hanna, y bueno, los esperamos a todos la próxima semana a la misma hora. Bonita noche para todos. Buenas noches. Y gracias por su paciencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!